¡Feliz sábado! La comida del día está lista. Esta carnita ya se las he mostrado anteriormente. Como que ahora les voy a dejar un resumen. Espagueti y ensaladita. Vamos a comer delicioso. A 500 gramos de carne molida le agregué una mezcla de huevo, cilantro, cebolla, ajo, mostaza y sazonador. También estoy poniendo al tanteo harina de avena y esta mezcla de papa, tocino y zanahoria que me gusta sofrir un poquito para que la papa esté bien cocida. Voy a mezclar todo esto muy bien y ya que quede así voy a formar las bolitas. Con esta cantidad salen aproximadamente entre 9 y 10 tortitas de carne y las doro muy muy bien. Para el espagueti tengo un tomate sofrito, pimiento rojo de lata, queso amarillo y queso crema, un poquito de leche para que agarre bien la licuadora, mezclamos las cantidades al gusto, calentamos, agregamos el espagueti, mezclamos y dejamos que tome todos los sabores de la salsa y la comida está lista. Acompañé con ensalada.